Con esta canción, quiero confesarte todo lo que siento Y al mismo tiempo, expresarte todos, todos mis sentimientos Espero que en esto, en esto que te voy a decir Te des cuenta, que te quiero mucho mi amor Solo contéstame, si o no No hay lento señores, suave Como sea, rica, rica, rica Que sabor Suave, suave Cuando me ves tus ojos, llámate atención Peor aun cuando me hablas, siento nerviosismo Quisiera comerme a besos esa rica boca Que cuando sonríe me provoca Siento en mi cuerpo mariposas Quisiera tocar tu piel, besarte toda, toda Hacerte sentir mujer y diferente a todas Quisiera gritarle al mundo que a ti te amo Y que no hace falta una flor para declararlo Quiero pedirte una cosa Por medio de esta canción Quiero que seas mi novia Que seas mi único amor Sigamos bailando Sigamos bailando Ritmo con claro Suave Pero con ritmo y sabor Suave El nuevo dinámico Pero yo venció Sonido Versalles En Nueva York Pero con ritmo y sabor